Una nueva función que hemos creado dentro de PaperAI, con el objetivo de ayudarte a poder crear el borrador de tu artículo de investigación original basado en una tesis de posgrado. Para ello, pues ingresas a la opción investigación original de tesis, eliges el tipo de tesis, maestría, doctorado, el título de tu tesis, empiezas a rellenar cada una de las casillas de tu tesis. Si el título, el problema, el objetivo, las variables, si tuviera una o dos, el diseño metodológico, la muestra, los instrumentos, las conclusiones más importantes, las limitaciones de tu tesis, que obviamente toda esa información la tienes que sacar de tu tesis elaborada. Y para que pueda ser considerada como un artículo que aporte a la comunidad, debe ser de mínimo de los tres últimos años. Recuerda que no estás resumiendo tu tesis en artículos, sino estás convirtiendo tu tesis en un nuevo objetivo para ver cómo esta investigación aporta a la comunidad científica. Una vez que ya tienes esos datos llenos, clic en Generar PROM y listo, se genera el primer bloque de instrucciones. Cuando tienes todo esto, tienes ya el PROM para encontrar vacíos temáticos, es decir, cómo tu tesis contribuye o aporta a la comunidad científica. La idea no aquí es convertir tu tesis para solamente tenerla publicada, sino para que realmente aporte o contribuya al conocimiento. Entonces, este PROM te va a ayudar a entender cómo puede aportar tu trabajo de investigación a lo que los investigadores actualmente han logrado, lo que falta por investigar, las brechas que faltan por investigar, entre otras cuestiones. Luego, formulas el objetivo y una vez que tengas esto ya trabajado, vas a completar la casilla de objetivo como tal y luego haces la validación del objetivo y una vez que validas, generas el esquema y luego cada uno de los aportados. Recuerda, y es muy importante que tengas en cuenta que ciertos aportados no se van a poder generar porque ya dependen propiamente de ti. La IA te va a generar sugerencias de cómo redactar, pero ya propiamente la información va a corresponder a ti como investigador. Los resultados, por ejemplo, no se van a poder generar. Esto no es un error, sino que no se puede generar, ya que está basado en los resultados de tu trabajo de investigación. La discusión no te va a generar automáticamente todo, pero te va a generar, al menos se va a traer los artículos que necesitas para poder comparar tus resultados con los de otras investigaciones, es decir, convergencias y divergencias. Luego, las conclusiones también se pueden generar en función de los resultados de las conclusiones o las limitaciones. Y toda esta información que se genera vas a tener que validarla y corregirla, pero ya tienes un primer borrador que es un gran ahorro de tiempo a la hora de diseñar tu artículo científico. Así que si quieres saber más de nuestras capacitaciones y del manejo de esta herramienta, dale clic abajo en la descripción para que conozcas todo lo que tenemos para ti con esas capacitaciones.